Como también en la región de la Araucanía, porque la quiero cambiar de tema porque ha sido lamentablemente la noticia del día de hoy lo que ocurrió en Lumaco. 30 trabajadores viajaban a su lugar de trabajo y fueron enfrentados, o sea, los enfrentaron, apuchados, y lamentablemente murió segundo Catril Neculqueo. Otros dos quedaron heridos también y le mandamos desde acá, es mentira verdadera, un, ¿cómo decirlo?, un abrazo y fuerza a su familia. ¿Cómo se puede frenar lo que está pasando en la Araucanía? Porque este estado de excepción acotado, como le llama el gobierno, no ha parado con los enfrentamientos. Bueno, yo creo que lo primero, como bien dices tú, es hacernos parte del presidente, las ministras, y es que así, la ministra Vallejo, yo quiero también hacerme parte de las condolencias y el PSM con la familia y con la comunidad. Yo creo que tiene que ser muy duro para esa comunidad y esa familia hoy día estar experimentando esta tragedia. Y creo que acá no podemos transformarnos, digamos, insensibles a este tipo de eventos, pero más allá, digamos, yo creo que la indignación que nos tiene que causar, yo creo que la indignación nos tiene que movilizar a buscar soluciones. O sea, creo que es importante indignarse, importante condenar la violencia, pero desde el Estado nosotros no podemos resolver los problemas con indignación, ni solo con condena, digamos. Pero ya anunciaron desde el gobierno una querella en contra de quien resulte responsable. Y no solo la querella, yo quiero recordar que acá también el gobierno anunció la semana pasada un paquete amplio de medidas, no solo de resguardar carreteras, sino que también de retomar diálogos con los pueblos indígenas, de pedir un fiscal especializado para perseguir los delitos que se están produciendo. Porque creo que es muy importante que en esta zona no tenemos solo un conflicto, un conflicto, digamos, político con algunos sectores, sino que acá también estamos enfrentando crimen organizado. Hay tráfico de madera, hay armas de alto calibre, aparentemente también habría tráfico de drogas. Entonces, tenemos un conjunto de bandas que están funcionando, para lo cual necesitamos una investigación profunda por parte del Ministerio Público y también por parte de las policías. Pero del mismo modo, las otras dimensiones de los problemas, lo que tiene que ver con el conflicto histórico, con el pueblo... La recuperación de tierra. Claro. Y ahí se ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión del Ministerio de Pueblos Indígenas, que es algo largamente esperado. También los diálogos territoriales, también la compra de tierras. Yo creo que ahí hay un paquete también importante de medidas que busca cambiar el foco y no solo seguir haciendo lo que estábamos haciendo, que ha demostrado que no es eficaz. Pero ciertamente acá tenemos que seguir enfrentando la violencia con mucha claridad, porque no es aceptable que las personas sigan perdiendo la vida por estar transitando en sus regiones. Ministra, su colega, la Ministra del Interior Izquierda Sitches, hizo un pronunciamiento oficial del gobierno con respecto a lo que pasó hoy día en la macrozona sur. Le invito a verlo. Nuestro gobierno quiere manifestar públicamente nuestras sentidas condolencias para todos los familiares y seres queridos y para toda la gente del territorio por el lamentable fallecimiento, el homicidio de Segundo Catril. Nuestro gobierno está trabajando por encontrar a los responsables de este homicidio, como también desarticular las bandas que operan en este territorio. Seguiremos trabajando incansablemente por recuperar la paz y el buen vivir en todo nuestro sur. Muchas gracias y buenas noches. Ministra, pasemos a Yaitul, a la CAM, a las organizaciones que están defendiendo, porque después de las declaraciones de Héctor Yaitul, donde llamó a armarse nuevamente con este anuncio del estado de excepción acotado del gobierno, la Ministra Sitches también dijo que el gobierno no se iba a querellar, que ellos no podían, que no podían perseguir ideas, sino que solo hechos. Y el fiscal nacional, Abbott, dijo, perdón, pero nosotros no podemos hacer nada sin denuncia. ¿Qué le parece esto a usted? Bueno, yo acá reiterar los dichos de la ministra en el sentido de que en esta ocasión el gobierno estimó que no era necesario volver a insistir en una nueva querella. Yo quisiera recordar que se han interpuesto muchas querellas contra esta persona con anterioridad y eso no significa... Hay una vigente que está en el 2020, de hecho el gobierno dijo que iba a aportar datos a esta querella. Exacto, hay una querella vigente y como lo hemos planteado en otras ocasiones, acá el Ministerio Público es el órgano que tiene el mandato de persecución penal y nos parece que existen, digamos, las competencias y el espacio para que esto se pueda... Si es que existen delitos, que se persigan. Ahora, lo que se ha planteado es que nos parece que tampoco vamos a resolver las discrepancias que podamos tener con ciertos actores por muy desacuerdo que estemos y yo creo que acá lo que nosotros hemos reiterado es que tenemos un firme compromiso con el diálogo, con los mecanismos democráticos, con las instituciones también democráticas. ¿Y cómo se logra conversar con Héctor Yaitul? Porque él mismo ha dicho públicamente, mandaron carta y todo, que tenía completamente cerrados los puentes con el gobierno y que no iban a tener conversaciones. Entonces, claro, ustedes como gobierno insisten en el diálogo, pero ellos no quieren dialogar con ustedes. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, acá lo que se está haciendo, digamos, es dialogar con todos aquellos que quieren dialogar. Hay muchos actores dentro de la zona sur, la Araucanía y el Bío Bío, tanto del pueblo mapuche como del pueblo chileno en general, que están disponibles al diálogo. Hay muchos actores que están trabajando, las universidades en la Araucanía han impulsado procesos de diálogo, hay ONGs trabajando en las universidades, las comunidades. Nosotros vemos que muchos de estos actores están sentados a la mesa en distintos ámbitos y nos parece que hay que seguir en ese camino, digamos, también con las empresas, con los empresarios, con las organizaciones de víctimas de todo el espectro y con todos los actores políticos. El Estado y el gobierno en particular tienen el rol de buscar soluciones. Nosotros, más que comentaristas de la realidad y de las opiniones de distintas personas, lo que el gobierno tiene que hacer y lo que nosotros pensamos en particular desde nuestro mandato, y ahí quizás volver un poco al tema de los derechos humanos, lo que nosotros hemos estado tratando de hacer estos dos meses es tener mucho diálogo y escuchar a la sociedad. Nosotros hemos estado recibiendo en el Ministerio a muchas organizaciones que llevaban mucho tiempo sin poder interactuar directamente con el Estado. La agenda que lanzamos hoy día, pero también otras agendas respecto de violación a los derechos humanos durante la dictadura, cívico-militar, pero también en otros ámbitos, respecto de las cárceles, del Sename, respecto de migración. O sea, tenemos una agenda muy amplia donde nosotros estamos poniendo el foco en el diálogo y la conversación. Y esto porque sabemos que las decisiones que se toman de cara a las personas, con las organizaciones, con las organizaciones también de funcionarias y funcionarios de nuestras instituciones, son decisiones que pueden conseguir legitimidad. Acá los problemas que también tenemos de violencia y de conflictividad pasan en gran parte porque se ha deteriorado la legitimidad de las instituciones. Y nosotros tenemos que contribuir a recomponer esa legitimidad y eso se hace a través del diálogo, a través de la escucha y eso lo vamos a seguir haciendo en todos los ámbitos.